¿Qué pasa, amiguitos? ¡Buah! ¡Qué movidas! Os voy a enseñar una movida Vais a flipar Una movida que no habéis visto todavía De nodriza, me verás ¿Qué pasa, amiguitos? ¿Esto parece que está lleno de chinos o japonesios? No, va a preguntar a alguien Oiga, perdone Perdone, ¿me puedes decir en qué país estamos? ¿En qué país? Hola, soy Niusan Y os voy a contar cómo es el día a día De una empresa startup tecnológica Cómo la estamos montando desde cero Y hasta dónde queremos llegar Cómo conseguir clientes, financiación, estrategias Y todo lo que surja a diario ¿Estáis listos? Pues aquí estamos en el avión Con nuestros amigos Y música ambiente De spa Escucháis Aquí va a saltar el copyright Y si salta el copyright Me pega un tiro Bueno Pues aquí estamos en el avión With my brother Y... Y no sé, está guay el avión Está... Está chulo, está guay Pero tengo un problema Como es un avión de chinos No me cabe el culo bien Y le estoy dando Y le estoy dando todo el rato Sin querer con el culo A llamar a la zafata Y le estoy dando la noche Le estoy dando la noche Ya estamos aquí Ya estamos aquí Solo hay palillos Y no sabemos comer con palillos Con las manicas Nada, ya la he tirado Bebida de la reme Bebida de la reme Pero no pasa Esto es un túnel Para cruzar El río... Juan... 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 Ah, Juan El río Juan El río Juan El tren de la bruja Estilo chino Ahí diréis ¿Qué cojones vamos a hacer aquí en Shanghai? Vamos a expandir los límites de Onia Para llevarlo por todo el mundo El tren de la bruja Gracias.